El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar Y en los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juraré que jamás Te olvidaré Que nuestro nido en la tormenta No podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma De vivir No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Y hoy te confieso Te olvidaré Yo te amo Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar Es forma de soñar Y hoy unido en la tormenta Y hoy unido la tormenta No podrá Echar a un lado sin pensar en el final Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Y hoy te confieso Vida Yo te amo 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 Yo te amo